hola jóvenes y jugonas y bienvenido un día más a mi canal dar chica no estoy a este capítulo 2 de la chica no su survival dos sitios y la chica no su survival mods y dios y he dicho tal chica en su survival 2 claro es que como tienen nombre parecido bueno cosas que pasa las chicas survival mods vale chicos bien se me ha ido bueno pasa nada tengo otra vez el zoom puesto del mapa este porque se pone el zoom tan grande tinta así está mejor va chicos pues aquí estamos en este segundo capítulo de la chica no su survival mods ahora sí vale y vamos a darle caña bien lo primero lo primero es que me gustaría alargarme de aquí obviamente pero un inventario está cargado de porquerías muchas demasiadas y quiero hacer mi casa mi casa quiero mirar para allá porque vamos a la jota por aquí arriba veis parece un buen terreno para construir una casa entonces me gustaría ir a mirar a ver si es cierto y construimos por allí la casa pero pero claro tengo tantas cosas encima que es que ir hasta allí cargado de porquería pues no me mola así que necesito donde estaba la casa de de una casa de estas madre mía esta no es esta no es donde está estas casas me parece que en la serie de mod exacto aquí abajo hay un cofre veis a ver vamos a quitar el caldero este un momentillo y pues esto mola un huevo esto fue protección contra el fuego del witchery esto mola la cantidad y lenguas de perro también vale vamos a dejarlo ahí vamos a soltar cosas por ejemplo en este cofre más chicos cosas que no voy a usar de momento con esto y esto esto también es también esto comida fuera fuera de llevar vale vale el huevo me da igual esto puede ser interesante esto me lo quedo esto me da igual y el manzana también igual va yo creo que así vamos medianamente bien ahora vamos a buscar la casa de nuestro amigo el los libros no estamos con estas tío la casa del tinkers chicos tengo que buscar la casa del tinkers que tiene estar por aquí no puede estar mucho más lejos a lo mejor es ésta hay dos casas con librerías o tres somos un montón porque aquí están los dos libros perfecto esto no está buscando para soltar estos libros aquí también y así me libero despacio estaba la casa de las librerías madre mía hay un montón de librerías o en la casa del tinkers tío que no veo será ésta esta no es no nuestra no es estoy buscando la casa del tinkers esta es la rara esta que sigo sin saber para qué es todo eso porque ese modo lo toco en mi vida y estoy buscando en la casa del tinkers construct que tiene que ser una de estas tiene que estar ya por aquí no puede estar mucho más lejos tío me estoy saltando verdad seguro que vosotros ya sabéis es esa tras saltado dos veces vale vale bueno está por aquí donde está por la casa tío estaba muy escondido que será esa que está la puerta cerrada no esos son librerías así que esta no es esta no es esta esta tampoco es pero esto puede que también tenga un cofre esto será de las abejas no no está el tío de las abejas normalmente aquí hay apiarios de abejas las casas de este tipo pero parece que no lo hay esta vez pues no es donde está él estaba por aquí tío con la leche donde está la casa ay dios la posible tu gran encuentro tío esta es la torre está mejor creo que puede que haya algún cofre ahí arriba en la torre está es bastante probable a ver vamos a mirar un momentito normalmente suele haber un cofre por aquí en medio no no a ver esta vez y arriba del todo no vale sólo haber algún cofre de vez en cuando ahí pero parece que esta vez no hemos tenido suerte y aquí también puede haber un cofre pero como acabo de decir esta vez no hemos tenido suerte esto tampoco en la casa del tinker y este hoy dios estructura en ser lo he visto este día en mi vida pero vale y tiene que yo donde está la casa del tinker es el resto de aquí atrás y estoy dando vueltas muy imbécil en el banco es esta verdad es esta joder qué tonto soy bueno lo he encontrado porque porque quería llevarme esto chicos me quiero llevar las cosas del tinker para empezar pues con buen pie por ahí tengo una stencil table esto es una toolstation vale me gustaría llevarme esto pero es que hay tantos patrones que es que no me van a caber aquí y aquí tampoco van a caber todos los patrones verdad a veréis repetidos son todos repetidos aquí se está haciendo de noche quita 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 que las noches en este pantalón son muy peligrosos chicos demasiado perfecto como decía vamos a ver si me voy a llevar esto quiero llevarme esto esto está red p esta red p esto está red p esto sigue la meta cp más repé más repé repetido dos access donde están repetidos y creo que ya está todo no a no esto no está repetido ahora sí está todo vale no va a caber todo aquí pero bueno los patentes me gustaría también soltarlos por ahí pero no pues mira que bien espera pero si hay más cosas aquí que bien a ver un cofre vale vamos a poner aquí esto Esto también No os preocupéis, ya me llevaré yo las cosas Aunque puedo hacerme ahora que pienso Aquí un pico de copper Podría hacerme ahora mismo La espada de estos no me gusta Un pico de copper a lo mejor O de bronce 8 de speed El de bronce Minim speed 5 Hasta el hierro Y el de bronce, el hacha Voy a ponerle un pico, tío Bueno, ya lo haremos, no os preocupéis ¿Por qué estoy haciendo esto, chicos? Porque me quiero llevar todo esto Para ir más rápido Me llevo esto también Vale, y ahora me gustaría llevarme Lo que pasa es que no tengo hueco Eh, sí que tengo hueco, sí Vale Vale Me gustaría llevarme pues la fundición Obviamente Vamos a cogerla Y nos llevamos todo esto, chicos Así ya podemos empezar a fundir cosas En cuanto hago un controller Y un par de cosillas más que tengo que hacer Para completar esta fundición Que no está completa, ni mucho menos Pero es lo que mola Pues con esto adelantamos bastante, chicos Y la casa pues ya veré dónde la hago Supongo que es donde os digo Tiene buena pinta, se ve plano Ahora vamos a ir a mirar Y si decido hacerlo allí Pues allí montaré esto Y ya cuando, conforme vaya haciendo la casa Pues ya lo moveré y eso Pero de momento pues dormiremos allí al aire libre Y eso Y ya pensaré cómo hacer la casa Como tenemos el mod del chisel Sabéis Pues ponéis Eso da mucha variedad de bloques Ya que el chisel es un gran mod Ponéis cualquier objeto Cualquier bloque Este por ejemplo Y os van a dar a lo mejor Para elegir Yo que sé 10 o 12 o 20 bloques nuevos Que se hacen con este mismo material Pero Algunos son muy chulos, tío Entonces podemos hacer una casa bastante épica Que es la idea Pero bueno De momento vamos poco a poco Ya digo, en el segundo capítulo No hay prisa No podemos hacer todo súper épico Porque acabo de empezar Pero vamos Poco a poco iremos avanzando Y conseguiremos cositas Vale Me voy a llevarle esto Esto se estaquea, ¿verdad? Sí Y ahora necesito un hueco más, tío Necesito un hueco más, chicos Si pongo esto aquí Me da semillas Sí Me voy a tomar por culo La semilla de zanahoria Y me llevo esto Maravilloso Vale, vámonos Es para... Para allá Vamos para allá Bien Dirección a... Supuestamente la casa ¿Se puede salir por aquí? ¡Sí! Dispiejen Así no tengo que quitar ninguna pared Mola Uh... Ah, no, no es este Es por allí Creía que era este el bioma Y digo, no, no, no Si se veía plano, tío ¿Qué dices? A ver Pues... Plano, plano No se ve Es esto de aquí enfrente Se ve demasiado alto Diría yo Pero oye, no está mal Podemos coger la montaña Hacerlo arriba de la montaña esta La casa Y utilizar la montaña Para, por ejemplo Hacer algunas zonas Así chulas Como por ejemplo La de Soundcraft En plan Podemos hacerlo En modo Que parezca una mazmorra Esas cositas, tío Yo qué sé Me mola la idea, la verdad ¿Qué os parece, chicos? O sea, que molaría Un sótano En plan para Soundcraft Y cosas así En plan mazmorra Estaría bien La verdad es que sí Vamos a subir por aquí Es que nada Para ver si Se puede aprovechar Esta montaña o no Que no lo sé A ver Uh, la leche Y esto, tío Cosa más rara, ¿no? Porque hay cobrestón aquí Hay lo de abajo ¿O qué? Bueno Cobrestón que me he pillado Para mí de gratis A ver Hacemos la casa aquí, chicos ¿Qué decís? Hmm Aquí hay un de estas abejas Aquí hay vacas Hombre Aplanar esto Se puede aplanar ¿Sabéis? Que no hay problema Pero Esto de aquí Es bastante plano Por ejemplo Podemos empezar a hacer la casa aquí Y ya luego extendernos para acá Y ir quitando esta montaña De en medio Cuando tenga un pico más épico Bueno, vamos a ir a mirar el resto de Tengo marcado el lago de esto No sé, vale Vamos a mirar el resto del bioma Oh Madre mía Va a dar un lagazo que no veas Bastante épico Vamos a mirar el momento del resto De la Planicie esta montañosa A ver hasta dónde llega Por si por allí Es más fácil construir la casa Porque por allí, ¿veis? Se ve como más plano Y a lo mejor es más fácil construirla allí Vamos para allá A ver si es verdad No me quiero matar Ay, Dios La juego a tope Me llaman el peligroso Peligro es mi apellido Podría ir a un pantano Nunca está mal Tener un pantano cerca Este gorro ya lo tengo Pero aquel no Vamos a conseguir un gorro nuevo, chicos ¿Por qué no? Perfecto Ya que estoy Voy a conseguir un poco de comida Y cuero Aunque ya tengo bastantes Librerías en ese pueblo Yo creo que tengo Las 15 librerías en ese pueblo Hostia, qué cosa más épica ¿Estáis viendo eso de allí? Hostia, qué cosa más épica ¿Estáis viendo esto? Madre mía Que monto la casa ahí, tío Ah, que hay un de esto Del culto carmesí De Soundcraft Eso es una putada Vuestra gente es un cuñazo Pero me ha gustado esa zona, ¿eh? Para montar una casa ahí Yo diría que sí Voy a terminar de mirar esta zona Por el acabado de ver este gorro Dos gorros que no tengo Mira cómo mola Pues un gorrito nuevo Y... Otro gorrito nuevo Bien de minero El gorrito del minero A ver qué por aquí, chicos ¿Qué biomas es el que sigue? Pues es que, claro Los biomas o plenty Tiene tantos biomas Que es que es un lío, tío Pero moda A ver Vale, desde aquí veo ¿Veis estos árboles que tienen como esto Que estoy señalando? ¿Veis como un pico hacia arriba? Que hay uno y hay otro Pues eso es para el industrial craft Son árboles de goma Y eso me viene bien Porque no había encontrado Ninguno hasta ahora Otro de estos Del culto carmesí ahí Hmm... Me siguen... Me siguen inclinando Por hacer la casa Donde os he dicho, ¿eh? Es que es muy épico Mira esto Parece una forma De un bicho, ¿verdad? Eso lo podría yo Terraformar Para hacer la cabeza Como un tiranosaurio ¿Verdad? Y esto es el cuerpo, tío Si saliendo de la montaña Molaría que sí, chicos Hmm... Pues yo ya tengo una idea Para hacer algo en la serie Fíjate Jeje Esa montaña la vamos a usar Para hacer un pixelado así guapo Ya veréis Este libre... No lo tengo este casco, ¿verdad? Nope Piston Shop ¿En serio? ¡Uy! Un cofre En el culto carmesí Una leche Hostia, si no recuerdo mal Ah, no, esto no es el culto carmesí Esto es... Aquí abajo hay un spawner De... De Wisp Si no recuerdo mal ¡Uh! Copper Una enderpearl Que me ha venido muy bien Y ting Vale, vale Bueno, todo menos quiero empezar Con Soundcraft Pero... No es mala idea, ¿eh? No, no, no está mal eso Aquí, aquí es donde digo Que podríamos hacer la casa Hmm... Estoy pensando un poco La idea De la casa Aquí entre las dos montañas Aquí la casa sí Molaría, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿no, chicos? El problema es que Va a quedar muy Aquí, ¿veis? Muy para un... Para un barranco Entre comillas Y claro Todavía no puedo volar Hmm... Voy a hacer un coñazo Construir aquí la casa Desde luego Pero podría construirla aquí, ¿eh? Yo creo que sí Molaría, ¿verdad, chicos? Yo creo que sí, tío Lo vamos a hacer aquí Estamos aquí La casa Hmm... Va a quedar bastante épica, tío Aquí arriba Entre las montañitas Y siempre la puedo extender Para allá Y que se meta En aquella montaña Estaría bien Vamos a mirar un poco Por aquel lado A ver qué hay Pero yo creo que Vamos a hacer la casa ahí, ¿eh? Entre esas dos montañas En esta zona de aquí Vamos a utilizar esto de suelo Para hacer la casa allá arriba Para empezarla Y ya haremos suelos hacia abajo O sea, pisos Para que quede bien Ya te reformaremos todo eso Para que quede chulo Voy a dormir, ¿qué pasa? Bien Vale, chicos Pues yo creo que sí Vamos a hacer la casa ahí Estoy casi al 90% De seguridad De que va a ser la casa ahí A no ser que vea algo muy épico Desde aquí Y me seduzca la... La... La zona Hmm... Ahí podría estar bien Porque está planito ¿Veis? Por estar los árboles Está todo plano Pero es que es esto Más épico, tío Sí, sí, sí Esto es más épico, chicos De la casa aquí, ¿eh? Sí Dos cojones, ¿por qué no? Vamos a hacer la casa ahí Segurísimo Decidido, chicos La casa la vamos a hacer aquí En este pico En esta zona aquí montañosa Ahí vamos a hacer la casa Bien Vamos a ver ¿Cómo hacemos la casa? Es la pregunta del millón Eso no os preocupéis Ya lo pensaré yo fuera de cámara Pero la casa la voy a hacer aquí Aquí Esto de aquí Va a ser los cimientos de mi casa La plana de todo Para allá Y serán los cimientos Porque creo que mi casa Este encima de esto Y esto, ¿no? De esta zona de tierra Que sale la montaña Y esto igual Como si fueran las columnas Que mantienen la casa, ¿vale? Creo que va a quedar guay O es mi idea Siempre puedo extenderla para allá Que se una con esto, tío Meterla por ahí Bueno, a no ser que eso sea Una montaña chiquitita Que entonces queda feo Pero si tiene Fondo A lo mejor puedo hacer una planta Metida en esa montaña Anda, la hostia Hay un pueblo allí Hay un pueblo allí No es el mismo, ¿no? ¿Dónde estaba mi pueblo? Para allá ¿Es el mismo o no? Es el mismo Creo que es otro, ¿no? O es el mismo, tío Estoy flipando Espera No, no, no Es otro Es otro pueblo, chicos Sí Pues es otra aldea Otra aldea que puede tener Cosas útiles en los cofres Que tiene Sí, la mía está allí Fíjate Y allí hay otro Pues mola Tengo dos aldeas juntas, chicos Pues mola Mola porque podemos coger materiales Y aldeanos Si nos hace falta Y etcétera, etcétera Sí, va a ser La casa va a estar aquí, chicos Así que vamos a empezar A construir aquí la casa A ver, ¿cómo lo hacemos? Esto lo tengo a planar Obviamente Yo creo que a esta altura Precisamente Estaría bien Voy a quitar todo esto Vale, vamos a Poner aquí cosas ya Vamos a quitar un momentillo Vamos a volar todo esto, tío Vamos a quitar todas las porquerías Que hay aquí en medio Por el amor de Dios Porque no veo nada Con tanta hoja aquí No veo nada Vale, ya por lo menos Me siento más Uf Mejor, tío Un poquito de libertad Por favor Vale Venga, ya casi está, chicos Un momentillo Perfecto Un montón de semillas aquí Que no pienso coger Pero vale Bien Vamos a empezar a montar cosas Bueno, por ejemplo Vamos a poner aquí Por ejemplo, mesa crafteo Vamos a poner aquí ¿Cuál era la primera? ¿La Tudestation? ¿O la Stencil Table? Creo que era la Stencil ¿Estencil era? Sí, la Stencil El cofre de los patrones La Path Builder Es la siguiente Correcto Y aquí iría la Tudestation Para hacer exacto El material Bien De momento Voy a coger un momento Las semillas estas Para tirarlas Bueno, las quiero ahora mismo Luego Este nieve Ya ves Vale Cogemos esto Por aquí Vamos a hacernos Cofres dobles Aquí Está saliendo alarma Tío Joder Vale Vamos a poner Cofre doble Por ejemplo Por ejemplo Aquí De momento Está saliendo alarma Pero bueno Vamos a poner 5 minutillos más Como siempre chicos Vale Y vamos a soltar aquí Todo esto No, mentira Esto ya va aquí metido Vale Y el cofre doble Es para soltar yo Cosas Bien Cosas que no voy a usar De momento Vale Bien A ver Que yo me entere Tinkers No, espera Era Arroba Tinkers ¿Verdad? Verdad Vale ¿Dónde está esto? Aquí estás Bien Necesito Un controller ¿Cómo se hace el controller? Con ladrillos de estos Con 3, 6, 7, 8 Necesito un controller ¿Vale? Necesito un drain Son 8 Son 8 14 14 14 Y esto también lo necesito 23 ringotes de estos ¿No? Porque el resto Ya lo tengo No hay problema Vale Para hacer esto Necesito el growth Y el growth Pues es así Desgrava Arena Y play Vale Pero tenemos que buscar Esas cositas Chicos Bien De momento Voy a hacer la fundición Por aquí Pero vale De momento Vamos a soltar Estas cositas Aquí Vale Vale Vamos a ir A conseguir Grava y clay Clay Puede haber por ahí abajo Seguramente habrá Por allí a lo mejor Oye La grava A lo mejor Allí hay Y arena Pues ahí hay también Vamos a buscar un poco De esas cosas Chicos Me encantas acabar A ver si puedo hacer Un poco de growth Y en el siguiente capítulo Ahí hay más arena Perfecto Me he marcado mi casa Eso que va a ser Un grave error Pero bueno Sabiendo que está La montaña Vamos allá A ver Clay Por favor Necesito clay Ahí hay clay Vale También hay grava Y hay arena aquí Madre mía Que bien Vale Tenemos un poco de clay No mucha Pero es suficiente Un poco de arena Necesito más clay Ahí hay más clay Bien Es lo más coñazo De conseguir Más que otra cosa Ahora mismo Es la clay Y hay bastante aquí Por suerte Hay un huevo Que bien Coger bastante clay Ya digo Necesito bastante Todo sea para el growth Vale Vale Bueno Yo creo que Si pico este Con 44 de clay Debería tener bastante Para hacer el growth ¿No? Es un bloque Un bloque de clay ¿Serán 4? ¿O eran 9? Eran 4 Ah pues entonces Tengo de sobra ya Pues solo me falta Entonces Tierra 4 y 4 8 Vale Pues necesito Bastanta arena Y bastante grava En la grava es el problema Ahora mismo Hay aquí abajo Lo sé Hay abajo en el agua Obviamente Pero mejor aquí arriba En el montecito este Que hemos visto desde arriba A lo mejor hay una acumulación de grava Y es más fácil cogerlo Aquí A ver si hay grava Chicos Espero que sí Normalmente eso va a ver Esto lo voy a coger Porque lo necesito En el siguiente capítulo Voy a montar La La smelter Y vale La fundición Del tinkers Y iremos seguramente A picar Nos haremos una mina O empezaremos La mina artificial Que solemos hacer Y a buscar ores Chicos Porque necesito ya Pues ores Para hacerme armas Armas Picos Todo Todas cosas buenas Ya sabéis A ver grava por aquí En serio Normalmente suelo haber Tío O sea Suelo haber En las montañas estas Pio más así Suelo haber acumulación de gravas Parches ¿No? De grava Pero por lo que veo No vamos a tener suerte Esta vez No quiero alejar Que mi casa está ahí arriba Y no la he marcado Ahí hay grava Bien ¿Veis? Que os he dicho Suele haber siempre Comulación de grava En algún lado De estos biomas así Mira Ya he cogido uno de perna Dos Que no hacían falta Me está sonando alarma Pero bueno Vamos a seguir un poco Hace unos 30 minutos Por lo menos Más que nada Para conseguir hacer el growth Que necesito 8 de grava Es muy poco Tío Necesito muchísima más grava Necesito 8 16 De grava Mínimo Para Para 8 lingotes 8 8 16 No Necesito mucho más Tío ¿Tengo rojo? No lo tengo ¿Verdad? Pues ya tengo otro gorro Más Bien Vale Necesito grava ¿Eh? En el pueblo Hay un montón No sé Porque alguno de vosotros Seguro que está diciendo En el pueblo Hay un montón de grava ¿No te acuerdas? Sí, me acuerdo Me acuerdo Pero no quería ir hasta el pueblo Pero bueno Ya que estoy Voy a acercarme a la aldea Esta nueva Con eso la vemos Al pueblo 2 ¿Qué árbol este? ¿Es este un árbol de goma? ¿O lo he inventado yo? Bueno, estos son de gomas, ¿no? Sí, Rubberwood Vale Ya decía yo Digo, ¿Me he inventado el árbol de goma? ¿O estaba ahí? Estaba, estaba ahí Vale Otro pueblo estaba por aquí, ¿no? Lo he visto yo antes Ahí estás Vamos a dormir en breve Mira, este es un pueblo normal Este no tiene Barrerita Este sí tiene el tema de las abejas ¿Veis? Vamos a dormir Por Dios No voy a salir bichos aquí Ahora para que no tenga este A lo mejor no tiene caminos de grava Ya veréis Me lo estoy viendo Es que me lo estoy viendo Mira aquí Sí, sí tiene Sí Bien Grava a tope Voy a dejar esto bonito Bonito, bonito Sin grava Vamos allá Voy a coger por aquí Para que pueda Perfecto Vale, ya tengo bastante, ¿no? 40 Suficiente Bueno, voy a coger esto Ya que estoy de aquí arriba Pero vamos Que con stack Te voy a tener suficiente Pero vamos 52 Voy a coger un stack, ¿vale? De grava 4 más Venga 1 2 3 4 Que no vale Porque se han transformado en esto En flint Vale, vamos a ver si hay algún cofre por aquí rápidamente ¿Y esto, tío? ¿Un mini castillito? What? Tenéis aquí un mini castillito, ¿eh? ¿Cómo lo montáis, tío? Soy los putos, vamos Cago la leche Se puede subir y todo Ja, ja, ja Qué guay Un mini castillito, tío Qué mola Aquí te voy a andar Déjame mojar Gracias Me mola, me mola vuestro rollo Está guay Me ha gustado A ver Ahí abajo hay un cofre fijo ¿Veis? Igual que antes Pero bueno, no pasa nada De momento voy a coger sus zanahorias Y vamos a volver a casa, tío Ya volveremos a inspeccionar bien este pueblo No os preocupes Uh, espera que hay un herrero Espera que hay un herrero Oh, espérate Esto me va a hacer falta Pero bastante ahora Para quemar el glute Sin problemas ¿Y aquí qué hay? Hola, qué tal, señor Pulsating iron Ni puta idea De venderío Lo llevo todo Y ya está Un poco de hierro El cofre también Porque no tengo muchos No creo gastar tanta madera Y vámonos Para, eh Para casa Y para casa ¿Dónde está ahora? Buena pregunta esa, ¿eh? A ver Eso está ¿Esto qué es, tío? ¿De invernadero? Es ahí arriba de mi casa Vale Que yo recuerde mi casa Era ahí arriba, ¿verdad, chicos? Tengo que marcarla Es que claro Como no tengo marcado Allí es, mira, ahí está Se ve desde aquí La zona donde quiero construir Mi gran casa Seguro que va a quedar Súper épica ahí, ¿eh? Ya veréis Tiempo al tiempo Ya empezaré ya a buscar bloques Y cosas así Y a ver cómo me la monto ahí Pero yo creo que va a quedar muy chulo Seguro En cuanto pueda volar A ver si Consigo algún objeto Para poder volar Ya sea Jepard o O matando al Wither Para hacerme las alas O cosas de esas Ya veremos ¿Sabéis cuál es el único coñazo Que tiene vivir en una montaña? Que cada vez que quiero ir a casa Tengo que escalar la montaña ¡Ay, Dios! No, no me ha traído la idea esta De tener que subir hasta arriba El todo, todo el tiempo Pero vale No pasa nada Ahí Voy a subir Para, yo que sé Espérate Por aquí sí puedo subir, ¿no? A ver, puedo subir por aquí Bien Si quitamos este Pues puedo subir subiendo Si quitamos este Pues voy a subir subiendo Y así sucesivamente Hasta que llegue al nivel del todo ¿O no? ¿En serio, tío? Joder Es un salto mal Y te caes Y te matas, ¿eh? Vale Madre mía No voy a parar Subir arriba, ¿eh, chicos? Esto se lo dan Me hallamos 30 minutazos, ¿eh? Pero no pasa nada Esto, cuando podamos volar No será problema Pero como de momento No podemos Pues eso Vaya que si estoy arriba del todo Está costando Joder Tengo que hacer yo una bajada Buena Pues así ya está, ¿verdad? Ah, ya está Bien Llegué Joder Que ha costado, ¿eh? Ha costado llegar, chicos Pero bueno Ya estamos en casa Aproximadamente A A 20 en bloques de casa Tengo que seguir escalando Porque no veas Madre mía La casa Lo alta que la he cogido, tío Lo llevo a saber Y la hago más bajita Pero bueno, no pasa nada Me gusta que mi casa vaya a quedar ahí Súper épica Vale la pena Cuando ya pueda volar Me da da igual esto Pero bueno Como decía Vamos a hacer el growth Necesito Un par de hornos Bien Vamos a Craftear growth A ver ¿Cómo era esto? Era Con clay Tengo que hacer un mínimo de 3 bloques Para conseguir Todo lo que necesito Voy a hacer 4 ¿Por qué no? Y ahora ponemos esto aquí Esto Ahí ¿No? Así era 4 Y la graba ¿No? Con los restos Y me dan el growth 32 Perfecto Medio stack De growth 16 Pues son 2 Para ti Y 2 para ti ¡Hala! Guay chicos Pues vamos a dejarlo por aquí Ya digo En el siguiente capítulo Ya podremos construir La fundición del Tinkers ¿Vale? Yo voy a picar esto Fuera de cámara Voy a dejar esto plano Para empezar a construir la casa Ya veré como lo hago La casa la construiré Pongo un plan fuera de cámara Para ver que bloques uso y tal Porque si no Vamos a perder mucho tiempo Pero La casa va a ir aquí ¿Vale? En esta zona de aquí Esto de aquí Donde está puesto Todo esto es el suelo Ya de lo que le digamos la casa El suelo va a estar a esta altura Donde estoy pisando ¿Vale? Esto va a estar en el suelo por aquí O sea que tengo que picar todo esto Y En el siguiente capítulo Pues construiremos El tema de la fundición del Tinkers Y nos vamos a ir a minar Chicos Vamos a hacer una mina Artificial A no ser que haya por aquí Un boquete Cosa que dudo Pero si la hay Mira ahí podría haber cogido arena A lo mejor aquí delante Para abajo Podría hacer la mina Yo creo que si Pues esta zona si queda chula Un boquete para abajo Estaría guay Si Haremos la mina E iremos a buscar por fin Ores chicos Iremos a buscar ores Para hacernos algún pico O algo épico En la fundición del Tinkers ¿Vale? Haremos alguna cosa Como un pico de hierro O de algún otro material Diamante Si encuentro Yo que sé Algo bueno ¿Vale? Y iremos mejorando poco a poco Y empezaremos ya digo La casa Y ya iremos viendo Que vamos a ir haciendo ¿Vale chicos? Así que nada más Venga Dark Chiquenocho Se despide este capítulo 2 De Dark Chiquenocho Survival Mods Como siempre os ha gustado Ponle favoritos Y suscribiros Siguiente capítulo Pues construimos Ya digo La fundición del Tinkers Y ya vamos a minar Es que he visto este gorro En plan mariachi Y me ha gustado Tío Digo Ese no lo tengo Tiene que ser mío Tío Esto igual que los Pokémon ¿Hay que cogerlos todos? Pues esto igual Los gorros hay que cogerlos todos Porque sí Yo que sé Porque me ha molado a mí Y punto Ay Dios En fin chicos Venga hasta el próximo Adiós chicos La fundición La voy a tener que hacer por aquí Bueno voy a ponerlo ahí Bueno ahora voy a ponerlo por nada de esto Y ya vemos Venga hasta el próximo